Y a esta hora, aprender sobre biodiscodificación, la conexión entre las emociones y las enfermedades. La biodiscodificación tiene un experto aquí en la calle, se trata de Gabriel Roar, y lo traemos porque nos va a explicar acerca de urticaria, esa picazón que nos da en el cuerpo. Aquí está, ¿por qué nos da esto? Tata, detrás de la urticaria, detrás del escosor, detrás de esta picazón, estamos hablando de que la piel, la dermis, que es nuestro órgano más grande, de nuestro órgano, sobre todo que nos permite el contacto, el contacto sano con la gente, nos permite generar acuerdo, nos permite expresar afecto o recibir afecto. ¿Qué hay detrás de la urticaria? Hay incomodidad. Termina habiendo un poco de sensación de, me molesta tener que perpetuar este tipo de relación o perpetuar esta relación en estas condiciones, pero no sé ponerle un límite, no sé separarme. Entonces, esta picazón me está indicando, hay algo en el ambiente, hay algo en el entorno, o hay algo justamente con esta persona que es definitivamente incómodo, que es definitivamente tóxico, tóxico, que es definitivamente irritante, en consecuencia molesto, desde lo físico y lo emocional. Cuando te permites observar qué es lo que necesitas corregir, puedes hacerte una pregunta súper sanadora, y es cómo necesito que sea esta relación para que sea sana para mí. Bueno, pues ahí está la explicación, y lo más importante es cómo poner atención a esto, porque sí podemos mejorar estas condiciones que a veces nos botan a la cama, nos incapacitan, y a veces la solución está también en esa sanación emocional. Son las 5.26 minutos.